Suscríbete o te rajo el puto cuello. Ojo, porque tienes más de 2 millones de suscriptores en YouTube, ganas muchísima pasta al mes, así que primera pregunta, ¿dónde es el sitio más raro donde te han comido la polla? No lo puedo decir, es imposible. Es imposible. Es imposible porque era un transbordador espacial, a lo mejor es algo tan de millonario que... Es imposible, pero ¿qué es? Mientras The Grefg mataba al enano a palazos, o sea... Vale, esta primera pregunta era jodida. Si es imposible, es imposible. Esta era complicada, vale. ¿Cuál es la primera película que fuiste a ver al cine? La que te acuerdes. La primera que... De niños, vos, yo qué sé. Yo la primera que fui, El Rey León, me acuerdo. Yo creo que Buscando a Nemo es como el primer recuerdo de una... Es que somos así de viejos, ¿no? Ya la primera película que fui a ver al cine fue... O Toy Story 2 o algo así, ni la 1, ¿sabes? La 1 no estaba ni vivo. La 1 es la mía, estaba callado en plan No digas eso, pero Toy Story 1 yo... Claro, tu primer juego de tu infancia igual fue un Minion gigante o algo así, claro. Qué asco, hostia. Has estado en el área 51. Sí. ¿Cómo coño es eso? Sorprendentemente da un mal rollo de la hostia. Pero es como Almería, prácticamente. Lo peor es que el desierto de Tabernas y el desierto de Nevada tiene como mucho... Sí, es verdad. Cuando vas llegando a las proximidades es un desierto, o sea, son horas y horas de una carretera recta y sin nada. Y cuando vas llegando, de repente hay como baños portables en medio del desierto y no es ninguna coña, o sea, van los típicos WC de los baños de los festivales. Es el sonar al principio, es un... En el alto lugar, cuando lo has mejorado. Pero cuando estás llegando, cada 500 metros hay un baño y tú empiezas a pensar, ¿por qué? Tuvimos que parar el coche e ir a mirar a ver si había algo, dinero escondido. Estaban limpios, lo que implica que alguien se ha hecho... Estaban bastante limpios, o sea... Hay un pocero que se hace eso. Sí. Vaya, bolo. De hecho hay como gente que, bueno, había como coches dando vueltas todo el rato que no sé, intentamos pararles para preguntarles y tal, y no se paraban, o sea, como da bastante mal rollo, te siguen... ¿Y qué es lo más cerca que pudiste llegar? A la valla. A la valla. O sea, a la valla a la que puedes llegar. Luego hay como, yo sé, como 100 kilómetros, una montaña, un valle y ahí se supone que hay algo. Ya, ya. Pero tú llegas a una valla donde pones, si pasas te matamos. Ya está. A ti te molan mucho las teorías conspirativas y toda esta vaina. ¿Hay alguna que tú digas, esta creo que es verdad? Porque yo creo que la historia sí que ha demostrado que hay algunas teorías de estas que, este tío es un puto loco y al final fueron de verdad. No te digo que la tierra sea plaza, pero que alguna de estas de, no, se escucha el gobierno. Hostia, al final es la verdad, sí. Hostia, tío, nosotros ya esas... No, nosotros trajimos a nuestro podcast a un tío que se dedica a eso, a exponer la persona más poniendo la verdad, y nos contó básicamente todo lo que es la teoría de, porque para él es una realidad, de los masones y los portales que hablen hacia la cuarta dimensión a través de las malas vibraciones. Esa me pareció grande. ¿Para entre las malas vibraciones? Sí, es como de bad vibes, ¿sabes? Intentan, matan a niños porque crean... El resumen es que matan a niños porque crean malas vibraciones. A través del mejoro. O sea, van a ver... Claro, van a intentar hacer como la peor situación posible, como, qué mal rollo, ¿sabes? Matan a un niño, lo torturan, lo violan, crean mala vibra y entonces entran como monstruos de la cuarta dimensión a comerse el cuerpo de los niños y a través de eso le dan conocimiento. Yo no dejaría que se volviera el podcast de ese pavo, ¿eh? O sea, es el acto bolleur más loco que he oído en mi vida. Es invocar. Y ahí fue lo de la primera pregunta. Claro, ah, vale, ahí es donde me comieron la polla. Y ese niño fue el que... Vale, lo dejamos velado, pero no. Bueno, cancelados otra vez, no pasa nada, vale. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? Eh... Es que estas preguntas no me acuerdo, hace uno, yo creo que hace como medio año, así. Joder, qué bien vive el cabrón. Ya, tío. Hace medio año. Y a lo mejor fue de felicidad, que es lo que no cuenta. Y a lo mejor viste Coco. Que a lo mejor no te pasó ni nada malo. Claro, no fue de ser que murió alguien, gracias. Vale, eres muy amigo de The Grefg. No tanto. ¡Hostia! Problemas en el paraíso, ¿qué es esto, eh? ¿Cómo es ser amigo, amigo de alguien tan famoso? Bien, la verdad que bien. Aunque la primera vez que vi a Grefg pensaba que era autista. ¿Por qué? De pequeño. Porque Grefg... Yo lo conozco desde que tengo 14 años. Y un verano vino a mi casa. Bueno, la primera vez que nos conocimos... Espera, espera, pero ¿cómo que crees de Grefg? ¿Cómo es esto? Pero para Michael Jackson, o sea, ¿cómo que fue a tu casa? Cuando yo tenía 14 años, yo era el 16. Ah, porque erais amigos y tal. No, 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 o sea, nos conocimos por internet y tal. Y pues la primera vez que nos vimos en persona, que eso es como un momento especial, en plan de... Vale. Yo chatando con este tío y no sabes que te esperas, igual pues... ¿Cuánto tiempo tardasteis en desvirtualizaros desde que hay que irse? Dos años. Podría haber sido cualquier cosa. ¿Y tenías un avatar de huevo o tú ya sabes que era de Grefg? Yo sabía que era de Grefg. Ah, vale, vale. Y era un tío muy raro, o sea, que se te quedaba mirando así como... Te miraba una frase y hacía así, y se te quedaba mirando así... Y pensé, ¿a quién me metió en mi casa tú? Mi madre me hacía. ¿Te has aburado caro? Es rarísimo. ¿Alguna vez te has encontrado de fiesta algún famoso no del mundo de internet? Bueno, el pequeño Nicolás es como el que está siempre. Esa es mi esfera, es mi colega. Sí, pero eso golpeas el sofá de la discoteca y sale. Claro, es que está en todas. Es el ratata de las fiestas. Pasada que sea y está ahí. Yo creo que tiene algún tipo de convenio con todas las discotecas de Madrid, porque seguramente si vas a dos en una noche están las dos. O sea, creo que me ha pasado eso. Bueno, algún futbolista yo creo. Bueno, presencié como casi matan a Telmo. Telmo ha entrenado. ¿A Telmo ha entrenado? Hombre, es que claro, había subida toda la... ¿Sabes esa historia? Por favor. Estábamos en una discoteca, yo estaba con Telmo, y Telmo dijo, ah, voy a subir ahí y tal. Estaban los del Atleti de Madrid. Y como que al rato yo me di una vuelta, vuelvo a mirarle y veo la escena de tres porteros agarrando a Telmo, llevándole y sacándole por una puerta. Savic y sus amigos, no sé qué son, rusos o lo que sea, detrás de él diciendo, te voy a matar. Y se metieron por una puerta todos y nos le vi más en un par de semanas. Y a lo mejor Telmo está muerto y tú no le has mandado ni un... En plan, eh, bro, ¿cómo acabó la noche? Mandarle un XD, mandarle un... ¿Qué tú pensaste? Eh, estará bien. Sí. Bueno. Eh, has entrevistado a Pedrerol. Sí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de él? Eh... Porque mi apuesta es, ¿genio o puto loco? Entonces, ¿cómo es este pavo? Nah, es un zumbao. Es un zumbao. ¿Cómo de rico tiene que ser una persona para que ya se la sude todo, que ya puede decir, este invitó a mi podcast, este era un puto loco. ¿Eres zumbao tipo de Grefg o zumbao tipo de llego con bolsas de Carrefour en los pies? Es como si Grefg se tira 40 años más streameando todos los días, ¿sabes? Haciendo maratones de 3 días. Cuando llegué, fui a grabar una cosa ahí, el chiringuito con él, y es un sargento. Ahí, o sea, es la ley. Y tiene un dominio de lo que es todo el entorno. Es que es de coña. O sea, estábamos grabando un spot cuando llegaban 30 segundos para empezar el chiringuito. Y él lo grababa y dijo, se repite, se repite. ¿Dónde está la cámara? La cámara, ahí, mirando. Termina y, de verdad, terminamos, me dio la mano, pasaron 10 segundos y estaba presentando en directo el chiringuito. Tiene un dominio y un control de la situación que es de coña. ¿Cuál es la comida más rara que has probado? Algún bicho en México. Tipo unas, no sé, una salamandra o alguna cosa. Sí, una salamandra o yo qué sé. ¿Pero cómo es tu vida? Que a lo mejor te dieron de comer escorpión y dijiste, trae aquí, échale arroz. Yo me acordaría si hubiera comido escorpión. No, era como, no sé, era un bicho, es que no me acuerdo. Estaban como disecados y te tomas un chupito de no sé qué, chocolate, limón, sal, te metes eso y ya. Con razón diga este programa luego, ¿sabes? Se la suda todo ya. Luego voy a llegar a casa y decir, ¿dónde has estado? No lo sé. Esta pregunta es igual un poco rara, pero ¿qué es para ti una persona estúpida? Alguien piensa que tiene la razón siempre. Qué bonito. Joder, ¿eh? Un aplauso de repente. Un aplauso como de la... ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeño? El Monopoly. El Monopoly, ¿eh? Qué cabrón, el millonario ya desde ese momento. Claro, así se hacen. No era un Spiderman, no era un juguete. O sea, no era un juguete de tipo moñeco. O sea, eras de esos niños que no tienen sentimientos. Era Monopoly. O sea, tú querías a tus amigos sacarlas la pasta. Y le has caído por victoria. ¿Con qué otros famosos te suelen confundir? Famosos no, pero tengo como 15 clones de gente por la calle. Lleva un tío con una mascarilla de box, le hicieron una foto y te juro que era clavado a mí. O sea, pero era, vamos, idéntico. Y tengo como clones en tías, en mujeres. Bueno, es que luego te voy a enseñar. Vale, vale. Tengo como 10 o 12 personas que son idénticas a mí. Qué guapo, ¿eh? Claro, igual tienes que hablar con tu madre. O sea, yo le preguntaría un par de cosas de repente. Dime algo asqueroso que hagas en la intimidad. No. Oye, a ver, a ver, no, no, espera, pero vamos a... Yo cojo los paquetes de galletas tosta rica, los abro y los dejo enranciar tres semanas. Que tampoco te hemos pedido que cuentes que te voy a dejar de la toma. Pero ¿por qué haces? Bueno, porque era asqueroso, lo estoy contando, pero mejora el sabor. ¿En serio? ¿Sabes el vino? Que lo dejas en una barrica y me... El vino y las tosta ricas son las dos cosas de... Sí, si lo haces con digestión no funciona. No hay nada en ese espectro. O sea, no es asqueroso. A mí me encanta. Yo estoy adicto a las latitas de caviar de dos euros del Mercadona. Es que... Ah, de dos euros. De dos euros, de dos euros. De dos euros, pero me he tomado dos al día. ¿Pero ya ha llegado el caviar tanto a los pobres? En mi tiempo no era tanto. No, es como un sucedáneo de caviar, de dos pavos, está que te cagas. Pero al principio empecé como con tostas y filadelfia, tal. Y luego dije, una polla, no es mucho. Saliste de la caverna. Pero una pregunta, es que esto me interesa a mí. ¿A qué horas te haces eso? En plan... La que sea. ¿Puedo tomarme el colacao o mi tostita de caja? Se me ha tomado una antes de venir. En vez de munchies, después del porro, caviar. No hay más preguntas. Vale. ¿Cuál fue tu última borrachera? Hace... ¿Estaba Telmo entrenado? Seguro, seguramente. Telmo y el pequeño Nicolás es que me he estado constantes. Sí, hace un par de meses. No bebo mucho ahora. ¿Hace un par de meses? Sí, no estoy viviendo. Joder. Sí, señor. ¿Pero por curro? ¿Por qué estás entrenando? No me... Desde que toma caviar no hay tiempo. El caviar tiene una BB12 que no sube nada. No, estoy entrenando y la verdad que tampoco nunca me ha encantado comer alcohol. O sea, me gustan los cócteles y tal. No soy muy borracho, sinceramente. Como de pequeño, sí, cuando descubrí alcohol fue como... Bueno, casi me da un par de comas como con 17 años. Ya, ya, pero ya dices, ¿para qué? ¿Conociste a David Bisbal? Sí. Tío, ¿cómo es? Mola porque estas preguntas son como de... De niños pequeños. Los tíos que no son famosos han encontrado a uno y se la he liado a preguntar. ¿Cómo es Bisbal? Pero en serio, ¿cómo es Bisbal? No, la polla. ¿Sí? Es que lo típico es... No, como te lo imaginas. No, pero es que como te lo imaginas. ¿Majo? O sea, majo, tiene rizos, bueno, tiene una gorra. Vale. Tiene como el pack entero. Yo de Almería hablamos, me dijo tú también. Dije, sí. Hostia. Hablamos del desierto. ¿Tú también compras caviar? Sí, tío. Dos euros, tío. Nada, no, me bajé. ¿Notas que ligas más siendo famoso? Sí, hombre. Evidentemente, vale, bien. No, es que estamos esperando que venga algún hijo de puta que diga... No, no sé. Te estaba diciendo yo antes. Esta no se la podemos hacer a nadie porque cualquiera va a decir que sí. Ya, claro. No, pero mira, la de honra que ha contestado. Sí, sí, señor. ¿Cuáles son tus drogas habituales? El caviar. El caviar. El caviar. La amistad. La amistad y una que enseñé en YoInterneto. Lo podéis buscar. Vale, ok. Nos estás relinqueando ya otros vídeos. Has hecho un analógico la de cuando te acaba el vídeo. Sí, sí. ¿Alguna vez te ha dado un amarillo? Amarillo, no sé cómo se dice. Sí. Amarillo, sí. Sí, lo entiendo. Sí, te ha dado. Sí. Vale, bien. Pues ya está. Ya vosotros también, hijos de puta, que te pongan aquí. Dime un famoso que te resulta atractivo. O sea. Estoy pensando yo también, ¿eh? ¿Quién diría yo? Fatura es atractivo. No sé si eres famoso. Claro. Ese es el tema, que tiene que ser famoso. Claro. Bueno, famoso, pues qué bonito, en realidad. Ya decía yo que notaba algo debajo de la mesa. Vale. Dime la cosa más loca que te ha contado un invitado en tu podcast. Hostia, lo de los masones. Es jodido. No, pero llevaste como un cibor, que eso lo vi. Sí, sí. Eso es más loco. Bueno, el más loco es el Black Alien, que me dijo que se ha hecho bífido a la polla. El Black Alien se ha hecho cosas en el cuerpo. Lo otro era un pavo con papel alba en la cabeza, quiero decir, y decía que era un androide. Eso es más loco. Pero Black Alien no quiso volver a su forma humana otra vez, después. No, no. A las jodas. Claro, que también flipaba. En plan, tienes ya la polla bífida y dices, ¿sabes qué? Quiero volver a ser Eugenio. ¿Pero dónde has sacado esa información? Internet, pues una trola, tío, pero es que es un tío que es un alien. Me puedo creer. A partir de que un señor ha acertado a ser un alien, todo lo que salga de él me parece bien. No, lo de los cibor yo estoy como un poco pensando que son Paco San 2. Sí, ¿no? Sí, en plan, no me creo nada. Un poco sí. Vale, tienes 24 ahora. 23. 23, vale. Vas a cumplir 24. Bien. ¿Cómo te sientes ahora mismo en este momento de tu vida? Bien, muy tranquilo. Vale, guay. O sea, tu perspectiva vital es... No, pero está bien. Está bien, o sea, ¿no? Estoy contento. O sea, pero eso implica que ha habido un momento de tu vida en el que estabas todo loco. Estoy tranquilo. O sea, claro, quiero decir, alguien que ha vivido de rock and roll y apuñalar enanos y atropellarlos con un jeep, y luego dice, bueno, tranquilo, vale, se lo compro, pero... No, tampoco, nunca he vivido una parte de vivía necesariamente súper loca, pero ahora mismo estoy como estable, bien, tranquilo, como que tengo las cosas claras. Vale, de puta madre. Vengo aquí, voy a casa. Nos alegramos. Bien. ¿Vosotros cómo estáis? Bueno, yo pensé que nunca iban a hacerle esa pregunta, pero... Yo no sé cuántos años más me va a engañar David con esto. Claro, el próximo año es el que cobrarás, por fin. ¿Qué es lo que más asco te da de Camilo el Cantante? El puto bigote. El puto bigote terrible. Bravo, mira, esta es la vida yo del amor. Bueno, bueno, no. Oye, lo de la placenta, ¿no? ¿Qué de la placenta, cómo? Que se comió la placenta de su mujer. Y lo de las Torres Gemelas, también, ¿no? Además, creo... Bueno, es que yo soy ya el clinkish que la gente... ¿Qué es lo de la placenta? No, se comió la placenta, o su mujer se comió. Uno de los dos se comió la placenta. ¿Qué suena esto? Hombre, ¿como Tom Cruise? ¿Qué hizo eso? Sí, sí, pero es Tom Cruise, el otro es Camilo, ¿sabes? Luego el cabrón se pone a 400 kilómetros por hora Y dice no me vas a dar También creo que dijo que escuchó Como el latido de su bebé antes de saber Que estaba embarazada su mujer Y que se excitaba Decía que estaban embarazados los dos Que él también sentía el embarazo Es un cabrón Hashtag cancelen Camilo ¿Alguna vez has hecho esto de decir que has visto una serie o película Y en realidad es mentira? Sí pero para que se cayera otra persona Y luego te has comido el capítulo No, no ¿Qué es lo más cruel que te han dicho sobre tu trabajo? De pequeño, imagínate Empezaba a subir vídeo con 12 años en 2012 Bueno, he pasado la mili Eso lo hablábamos Que una vez te insultan mucho los primeros años Que subes cosas a internet Luego te la suda Pero esos primeros años Ahí no había nadie diciendo mental health En 2012 no había nada Perdóname, ahora que lo pienso A ti te han hecho esa primera fase que estábamos comentando Que unos compañeros nuestros se las hacían ya con 30 y pico años Y con 30 y pico años yo me decían ¿Qué malo estoy pasando? A ti te lo han hecho con 12 Eres un T1000 Estás blindado No, yo me acuerdo que cuando subía vídeos y estaba en el instituto Era como, o sea, si alguien se entera de esto Yo tenía asumido que si alguien ponía un vídeo mío en la pizarra digital Me levantaba, cogía mi mochila y me mudaba David está flipando con que haya pizarra digital Yo estaba pensando que es muy joven Que perfectamente se podía comer la placenta Camilo de él De todos los que hacéis Club 113 ¿Quién tiene más pasta? Igual yo Hostia, sí señor El aplauso al capitalismo Y es el que ha venido Y es el que ha venido Y es el que, efectivamente Es el que luego está aquí ¿Dónde estás? Ni lo queda Cómeme los huevos Vale ¿Cuál es para ti la ciudad más fea de España? Yo si quieres me mojo Y así no te sientas Es que luego te meten óseas a esta gente La peña es muy nacionalista en sus ciudades Pero no estás hablando mal de la gente de esta ciudad Ni de, estás hablando mal de lo que es la ciudad Mira, el truco está en buscar una Que haya que cruzar un mar para que te peguen Tipo Melilla Si no fuese porque Melilla no es tan fea como Vigo Venga, va Dime lo más loco que te haya pasado en algún viaje o evento con otros influencers ricos ¿Tú tienes que ser rico? ¿Son pobres los que le follen? De acuerdo Cuando un evento muy al principio Que fuimos a Perú y era como O sea, no podías salir del hotel No por mí, sino porque había ahí Yo qué sé, cuatro instagramers mexicanos Que era una cosa como O sea, estábamos blindados en el hotel Tú salías, bajabas del hall Todo reventado, dormido, tal Para ir a desayunar Y la gente te gritaba en plan Como si fuese Justin Bieber Pero era por el... Pero gritaban a todo el mundo Era de coña Y nada, fui a Perú y ni salí de la habitación Hostia, vale, vale Que es la situación más de estar al rock Bueno, vivir Perú como si fuera Torrevieja Sí En plan Servicio de habitaciones y ya ¿Alguna vez has priorizado una paja al trabajo? Sí Yo llevo como disfrutando videos Desde los 12 años Claro, le ha pillado la época de más trabajo Con la época de más pajas Ha tenido que... En una entrevista dijiste Yo no soy racista De hecho, mi asistenta es panchita ¿Por qué dijiste eso? Se me pasó, tío Vale, ahora vienen las preguntas jodidas Pero no son muy jodidas Simplemente... Estas eran como introducción Estas eran como introducción No, tampoco quedan mucho Para crear un entorno amable ¿Por cuánto te prostituirías? Dependerás todo Di algo exacto Y te digo la cifra Yo lo estaba hablando antes Ah, ¿quieres ejemplos? Sí, sí Jugamos bastante a esto Ah, mi bien Está en sus análisis al canal Paco Sanz En streaming Lo vende para la Kings League Vale Y te hace fisting Y te menea como si estuviera... Gritando lo, 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 lo Y tú eres el Muppet ¿Cuánto tiempo? Y de hecho pone voces Y tú mueves la boca mientras tanto Tres minutos Pero vas hasta arriba de painkillers No te duele No me dejas secuelas En plan, lo ajustas Bueno, creo que vas a llorar un poco Sí Pero no, pero luego te quedas bien Sí que tienes un fin de semana complicado Y ya está Mmm... 800 cash 800 cash Pues... 800 cash Es que no sé ni lo que ha dicho Como ya como... 800.000 800.000 Ah, mucho dinero, claro Pues vale Ese es el precio Joder, pues está Paco Sanz Ahora mismo escribiendo a Ibai Un mail, eh, ¿no? Vale ¿Alguna vez te han dejado parapléjico Haciendo de sexo oral? No ¿No? No Es mejor que me miras Ya no me parece No me... O sea, será rico en dinero Pero es pobre en mamadas, eh ¿Qué preferirías? ¿Que se filtrase Una foto polla tuya O una conversación En la que dices Que las mujeres No deberían votar? Una foto polla Una pregunta, eh Una foto polla Seguro Sí, ¿no? Sí Vale Claro Claro, claro Claro, David Claro 2023 Te voy a decir una serie de famosos Y me tienes que dar tu opinión sobre ellos ¿Vale? Jordi Wilde Eh... Obsteno Obsteno Laura Scanes Eh... Ah, simpática Simpática El Rubius Eh... Muy bajo Eh... Hardfighter Hostia, muy buen tío Muy cercano Este le ha gustado de verdad, eh Sí Es que tío, es un tío muy cálido, tío Sí, sí Creo que hace unos años no tanto Ahora sí Vale, vale Eh... Auronplay Eh... Guay también Eh... Sidney Takanashi Que esa me la vi Me moló mucho La de Sidney Hace poco también dijo que le gustó Así que bien Guay, guay Bien Eh... Dudu Este tío es un clave Me encanta Dudu No, no Es que Dudu El vuestro fue por este pavo Dudu, vamos No se han metido el pen en el culo Ese clip es increíble ¿Cómo, cómo? Yo sabía lo de leones No, no Hay un clip Pero hay un clip que, o sea Yo he sido mi padre ahora Lo de los leones Los tigres, también No, no, o sea De hecho, justo ayer Lo vi, lo tengo por aquí, creo Que nos dicen A ver, lo tengo aquí Vale, me sacan el móvil en una entrevista No, no, por favor Lo que estoy haciendo, eh Luego la magia de la realización Claro Blurrear a todo La magia se llama Cristina Galán Callándose a mi puta madre Por tener que blurrear Nos han metido el pen en el culo ¿Qué? Hordes, tío Con la pose más rapera Que le he visto en mi vida a nadie Nos han metido el pen en el culo Nos han metido el pen en el culo Pero, pero Y estaría hablando de Hacienda A lo mejor O de cualquier mierda Algo así, sí Vale No, pero Dudu tiene una cosa Y es que Bueno Un día un periodista me habló Me dijo Oye, estoy intentando contactar con Dudu Porque estoy intentando hacer Un libro sobre la serie Y tal ¿Le puedes hablar? Y preguntarle Bueno, voy a hablarle Y se lo dije Le dije Oye Nos han metido el pen en el culo Tío, tienes el mejor Contestador de Whatsapp Me encantaría que te lo pusieras de alarma Esto es increíble Le pasé Le dije Esta persona te quiere hacer una entrevista Tal, tal Me dio dos audios Dos audios completamente en silencio Ah, guapísimo Lo típico con los auriculares Y le digo Brother, no se oye nada en los audios Nunca sube más Bravo 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 No tiene ninguna red social Y solo sube historias A los estados de Whatsapp Pero son las mejores historias que hay Joder, Dudu Mi padre Estándose la puta Nil Ojeda ¿Quieres aprovechar para decir algo Que solo entienda él? No, pero quiero cargarme en su puta madre Porque, o sea Le tengo enfrente de la puta habitación Y ahora el enfermo Está haciendo ocho horas de directo al día Hijo de puta Entonces yo le oigo Pero vamos Yo no le puedo nichar una sista River esa es su historial Porque igual él sí que tiene ahí movidas Igual esas horas Orflock No, un colgado Es un colgado Es un colgado Un colgado Orflock Xocas No lo conozco Pero ¿Tú lo conoces, Chate? Yo sé que vive cerca mío ¿Ah, sí? ¿Y mío? Porque tú y yo ya hemos hablado antes Y compartimos barrio Sí, sí Y el Xocas Pero no le vemos mucho por el barrio a él No se le ve en el hindú No Arrastrando cadáveres con una bolsa de basura Lo voy a mi arcón ¡Trucazo! Vale ¿Pedro la droga? Especial Especial Pero bien Pero especial de No especial de malito Especial de Especial Vale, vale, ok Y el pequeño Nicolás Bueno, ya hemos hablado de él Magia Magia Duplicado, ¿no? Por último Vamos a jugar Al yo nunca Que entre la botella Hostia Y el aplauso Vale, mientras 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 nos la traen Y antes de Empezar a echar aquí cosas Que tal Yo tengo una pregunta ¿Tú puedes? ¿Sirves tú, Jorge? Sí Sin ningún tipo De consecuencia En plan Nadie se va a enfadar contigo Van a entender que son negocios Incluso te va a hacer Una relación más íntima ¿Puedes darle una hostia Con todas tus fuerzas A The Gref O a Ibai? A Gref ¿Por qué más confiando? No, porque llevo siendo socio suyo En siete años En una empresa Imagínate la que me tengo Vale Bueno, claro Voy a esperar a que sirva Yo he dicho que no bebo Y me ponéis bueno Ah, que no os bebes Que bueno Que no bebo mucho Ah, vale Venga, venga Me cago en diez Vale Si esto es café Vamos a ver Yo nunca he follado en un coche Bueno, joder Te tendría que haber preguntado yo a ti ¿Qué cojones más lograr? ¿Qué hacemos? Te lo vas a beber todo Vas a acabar La entrevista como si fuera la copa En plan Bueno, Jorge No, no, no El resto de cosas Son cosas de gente que tiene dinero Para que Vale Claro, yo ya no bebo Y a partir de aquí Claro A partir de aquí ya se reúne Yo ya soy camarero Perdón, eh El nombre Vale Yo nunca he usado el cepillo de dientes De otra persona Joder La misa con The Gref Muy fuerte, eh Bueno Te lleno Dame, dame Uf Va a bajar esto más rápido Vale Yo nunca he ido con resaca a trabajar Toda, ¿no? Esta semana Pero tú Estaba cogiendo carrerilla directamente Ah, tío Qué mala idea fue esto, eh Lo vamos a hacer en este programa Y el gente no Y van a decir ¿Qué pasó? Pues una resaca De más de 30 años pasó Hostia, que es que luego grabamos otra entrevista Es que me cagamos su puta madre Vale, yo nunca he conocido en persona al Black Alien Vale, eso es mi hijo de puta Venga, camarero Venga Madre mía Es un buen camarero, eh Vale, yo nunca he jugado a la Ouija Eh, me salvo Yo también ¿Sí? Pero por tocar los cojones En plan Estás aquí Cómeme el culo Claro, se puede jugar Pero en modo creativo Como en Minecraft Vale Aquí os juego a los dos Yo nunca he jugado al Fornite No, nunca ¿Nunca? No Hostia, ¿qué es esto? Ah, no, claro Que bebes, ¿no, cabrón? No Sí Venga, hombre Yo nunca A ver, tú tienes que servirle, claro Claro, claro Hostia, ¿ya empiezas? Modera el ritmo ¿Eh? Escúchame Más despacio Te voy a decir una cosa Con loulogio Que llevo cinco chupitos, cabrón Ya Eh, David, claro ¿No crees que deberíamos ahorrarnos unas cuantas Para que no lo de un combatílico en el taxi? Vale, sí, quizás sí Eh Venga, va Yo nunca He meado en la ducha Tío Mientras otra persona se estaba duchando Va, yo Yo nunca Me he bañado borracho en el puerto de Santander Un aplauso para Gorro de Giorgio Vale, vamos con la última Yo nunca he perdido un iPhone en Tomorrowland Y he perdido una manía Vale, quieres aprovechar para hacer promo de algo Que te hará muchísima falta Y este programa te puede dar Ahora mismo en media hora empezamos cruzando 13 de la siguiente temporada Vale, vale Sí, señor Un aplauso Un aplauso Vale, vale, vale Vale, vale, vale Suscríbete O te rajo el puto cuello Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale